Leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas, pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta